hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título del día y venimos con un vídeo bastante bueno y bastante épico porque vamos a estar hablando sobre el pase élite con descuento junto con esto vamos a estar viendo lo que sería la preventa del próximo pase élite y también vamos a estar viendo lo que sería el próximo diamante royal que está muy próximo a llegar lo que sería toda esta información primero que todavía antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que apoyaran con su épico like y compartirán este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar viendo lo que sería el banner oficial para nuestra región del próximo evento llamado ruleta de la suerte con la posibilidad de nosotros estar obteniendo lo que sería el pase élite con descuento y entre muchas otras recompensas como más o menos ustedes para acá lo van a estar viendo quiero decirles obviamente chicos que este evento va a estar disponible para el día lunes pero ya tenemos lo que sería el banner oficial donde nos especifican algunas de las recompensas que van a estar llegando creo que este también en la agenda semana nos especifican estas skins no estoy 100% seguro pero bueno más o menos ustedes para él le van a estar viendo una de las recompensas sería esta mochilita por acá que ésta ya había llegado anteriormente también tenemos este mote y ya también había llegado anteriormente tenemos esta skin femenina que creo que todas las recompensas ya habían llegado para nuestra región la única que no había llegado ahora estaba aunque yo creo que también llegó como ruleta mágica creo que es algo así de todas maneras por ahí van a estar viendo sus diferentes recompensas creo que lo más especial sería el pase élite con descuento que muchos de ustedes lo están esperando y vamos a tener la posibilidad de conseguirlo con nueve diamantes la temática del evento es bien fácil por ahí ustedes van a estar viendo lo que sería un ejemplo donde nos especifican varios porcentajes tenemos desde el 50% hasta el 90% hay veces los porcentajes varían obviamente pero la temática de esto siempre va a ser así en porcentajes y vamos a tener lo que sería una casilla chicos que si nos salen nueve diamantes vamos a tener la posibilidad de estar obteniendo lo que sería el pase élite o todas las recompensas con nueve diamantes ahí está más o menos para que ustedes vean la temática del evento es bastante fácil y esto ya estaba llegando muchas veces para nuestra región voy a pasarles a mostrar alguna de estas recompensas primero que todo tenemos lo que sería la skin azul ártico que sería más o menos esté por acá que en lo personal esta sería la skin es favorita mía de este evento porque tiene para nosotros estar haciendo algunas combinaciones aunque yo ya la tengo en mi cuenta pero bueno más o menos ustedes para iban a estar viendo lo que serían sus diferentes partes me gusta la temática de esta skin chicos nuevamente les repito está bastante fácil y creo que vale la pena obtenerla junto con esto tenemos esta skin femenina chicos se llama mafia dragón que está ya también llegó hace un tiempo atrás como en una ruleta de la suerte una súper ruleta no estoy 100% seguro más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo también van a estar viendo lo que serían sus diferentes partes pues la skin está agradable chicos se puede estar diciendo me gusta lo que sería la temática obviamente para las personas que no la hayan conseguido en el anterior evento en este evento la van a poder estar obteniendo espero obviamente ustedes se la saquen también junto con esto chicos pasarles a mostrar la mochila que de hecho la tenemos por acá en el juego que sería esta de por acá que en lo personal me gustó muchísimo lo que sería esta temática vamos a mirarla por acá rápidamente vamos a ir en el apartado de colección en colección tenemos lo que sería la mochila chicos ahí está más o menos para que ustedes vean esta sería el nivel 3 tenemos lo que sería el nivel 2 una mochila se puede estar diciendo que bastante llamativa en lo personal pues me gustó lo que sería el diseño para las personas que no la tienen la pueden estar obteniendo también lo que sería este evento junto con esto mostrarles el emote también que va a estar llaman llegando que se llama este por acá se llama sartenazo ahí está más o menos para que ustedes vean pues la temática le hemos estado bastante épica y entre muchas más recompensas van a estar llegando en este evento chicos que nuevamente por él les va a estar mostrando el banner para que ustedes más o menos lo vean deben ustedes sacar en los comentarios qué opinan referentes sobre esto junto con esto pasarles a mostrar lo que sería la próxima diamante royal que actualmente la tenemos disponibles en algunos otros servidores que sería más o menos este por acá chicos tenemos lo que sería el paquete caballero del juego vamos a ver por acá lo que sería la animación me gusta lo que sería esta temática la skin no está tan buena que digamos pero obviamente pues al menos ya nos traen una skin masculina esta sería más o menos la temática del próximo diamante royal una de las cosas que quiero decirles chicos es que la temática si está un poquito un poquito cacique pero esto hay que decirlo chicos vamos a estar mirando sus diferentes partes por acá tenemos lo que sería la camiseta o una camiseta bastante buena tenemos lo que sería el pantalón tenemos los zapatos tenemos lo que sería el pelo que el pelo también está bastante épico tenemos por acá lo que sería como una mascarilla what the fat dos como una mascarilla con unas orejas de conejo ahí está más o menos para que ustedes vean esa sería más o menos la temática del diamante royal que vamos a tener disponible muy próximamente para nuestra región de hecho este va a estar llegando con el evento ruleta de la suerte para lo que sería el día lunes ahí está más o menos para que ustedes vean deben ustedes sacar en los comentarios qué opinan referente a este diamante royal si les gustó si lo van a estar consiguiendo o si les parece que garena free five no está innovando en lo que sería el juego junto con esto chicos mostrar lo que sería la próxima pregunta del pase élite que va a estar llegando que he hecho también tenemos por acá lo que sería el banner disponible vamos a estarlo mirando por este lado de acá este sería más o menos el banner oficial para nuestra región una de las cosas que quiero decirles chicos para que más o menos ustedes tengan en cuenta es que es la personal chicos esta pregunta trae una recompensa bastante sencilleta tenemos este casco de por acá como más o menos ustedes lo van a estar viendo obviamente con la temática de la preventa esas serían las esquinas oficiales de este próximo pase élite lastimosamente no tengo el banner oficial para nuestra región pero en los próximos días se va a estar liberando y lo voy a estar publicando por ahí en lo que sería mi instagram junto con esto pasarles a mostrar lo que sería el vídeo que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo esta sería la temática de la preventa chicos es como una especie de casco creo yo ahí está más o menos para que ustedes vean deben ustedes sacar en los comentarios qué opinan referentes sobre esto junto con esto equipada en el personaje femenino en lo personal nuevamente les repito no se ve tan épico para una preventa de todas maneras chicos deben ustedes sacar en los comentarios si la van a estar consiguiendo junto con esto chicos pasarles a mostrar la novedad que tenemos el día de hoy que no se las puede subir muy temprano pero tenemos lo que sería el re invito a un viejo amigo para las personas que no hayan hecho esto recordarles obviamente que tenemos una página de nuestro compañero morfeo donde ustedes pueden estar haciendo esto mucho más fácil y mucho más rápido sin necesidad de ustedes tener cuentas inactivas y es que se las voy a estar pasando a mostrar por acá rápidamente chicos ustedes ya conocen la temática de la página obviamente ustedes van a estar bajando hasta esta parte por acá donde les aparece coloque su idea y también obviamente su región ustedes se van a dirigir a lo que sería el juego vamos a irnos rápidamente por acá vamos a hacer estos pasos muy rápido para que más o menos las personas que no sepan pues miren cómo van a hacer esto van a estar copiando lo que sería su idea vamos a dirigirnos rápidamente nuevamente a lo que sería la página y acá en la página van a estar colocando lo que sería su idea acá donde nos aparece región no sé si de pronto les muestra a ustedes pero a mí me marca muchísimas regiones tenemos Europa Brasil Sudamérica Estados Unidos y entre muchas otras regiones obviamente como yo soy de Estados Unidos le voy a poner Estados Unidos y ya me va a estar marcando en lo que sería acá y ya le vamos en lo que sería pedir la ayuda y nos va a estar apareciendo esto que si ustedes lo comparten le va a estar llegando la ayuda mucho más ligero si ustedes quieren no lo compartan pero esto se va a estar tardando un poquito más para las personas obviamente que son veteranas en el canal saben obviamente que esta página funciona y es totalmente sin baneo para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta entonces esta sería más o menos la temática del re invita a un viejo amigo nuevamente se los muestro por acá para que más o menos ustedes vean que yo recientemente la puse y ya llevo 6 re invita a un viejo amigo solo me falta uno entonces para las personas que quieran intentar esto también lo pueden estar haciendo de todas maneras esta sería la información que yo les traigo el día de hoy chicos comentenme ustedes acá o qué opinan referentes sobre esto y si van a estar consiguiendo los eventos que están muy próximamente en llegar en el juego de todas maneras chicos ya saben apoyen este video con su épico like compartan este video con todos sus amigos suscríbanse en este canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire